Mi nombre es Carlos Zumalacárregui, soy técnico de la Fundación Global Nature en Palencia y trabajo para el proyecto europeo Life Paludícola. El proyecto Life Paludícola tiene como su objetivo principal frenar el descenso de las poblaciones migratorias de una especie de paseriforme palustre muy amenazado, que es el carricerín cejudo. En la actualidad estamos desarrollando campañas de anillamiento en la estación de la Laguna de la Nava, que es una de las zonas de estudio del proyecto. Durante los pasados meses de verano hemos capturado hasta 24 ejemplares diferentes que nos están aportando valiosa información para su posterior conservación.